¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a completar el último desafío de Aquaman para desbloquear lo que es el estilo adicional de Aquaman. Recuerda amigos que tienes que haber obtenido lo que es la skin de Aquaman completando los 5 desafíos de la semana y haber desbloqueado este skin. Así que prácticamente lo que vamos a desbloquear lo que es el estilo adicional de Aquaman. Así que amigos, el desafío dice, lánzate de cabeza desde la cascada Barranco Bello mientras llevas el traje de Aquaman. Así que rápidamente vamos a equiparnos. Eso quiere decir que tenemos que equiparnos lo que es nuestra skin de Aquaman que hemos obtenido el día de hoy. Así que vamos a equiparnos lo que es la skin de Aquaman rápidamente para tirarnos desde Barranco Bello. Tirarnos de cabeza desde Barranco Bello. Así que vamos a ir a la ubicación exacta donde se encuentra Barranco Bello. Así que amigos, empezamos este video el día de hoy. Amigos, para desbloquear lo que es el estilo Artur tenemos que ubicar Barranco Bello. Así que vamos a ir a la ubicación de Barranco Bello. Barranco Bello se encuentra en lo que es esta zona. Es una cascada especial. Así que amigos, vamos a ir a lo que es Barranco Bello. Barranco Bello se encuentra ubicado en lo que es esta zona. Vamos a hacer un zoom en el mapa y vamos a ir a esta zona. Recuerden que tienen que lanzarse de cabeza en Barranco Bello. Esta es la ubicación exacta. Lo único que vamos a hacer es lanzarnos de cabeza en esta ubicación. Así que amigos, vamos a ir a obtener nuestro estilo Artur el día de hoy. Así que amigos, vamos a ir, vamos a nadar y vamos a lanzarnos de cabeza. Ah, pero no era necesario lanzarse de cabeza. Podrías saltar, obviamente. Y así obtuvimos el estilo Artur. Así que amigos, así completamos este desafío el día de hoy. Muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por ver mis videos. Te pido por favor, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Obviamente si mi contenido te ha ayudado el día de hoy. Como siempre amigos míos, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos, hasta pronto chicos, hasta pronto.